Subtitulado por Jnkoil 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 Bueno, yo. Alguien era tichoreado. Guau. Raíte, raíte, no le dejo más, raíte, no le dejo más. No, no, no. La grabaste, la grabaste. Decirle buen intento. Buen intento. Ya, no le aceptes. Oh, webón, que no nos gana, marita. Ya, ya. Que no nos gana ese tipo. Que no nos gana ese tipo. Buen intento, blubber. Buen intento.